Hay tantas cosas que he aprendido andando en el camino de la vida pero de todo lo que he conocido lo aseguro no hay nada mejor que el amor sigo respirando y oliendo el aire sigo calentando mis pulmones con el sol no he dejado nunca de suspirar lo aseguro no hay nada mejor que el amor y después y antes del amor después de ese sentimiento no hay nada el mejor testigo es siempre tu almohada que conoce todos tus secretos de amor cuando el amor muere muere también la vida necesitas resucitar de nuevo y lo haces y el amor muevo hace paz al anterior y comienzas de nuevo ves como crece el amor y después y antes del amor no hay nada que sea mejor lo demás queda muy lejos no notas que llegas a viejo Hay tantas cosas que he aprendido andando en el camino de la vida pero de todo lo que he conocido lo aseguro no hay nada mejor que el amor sigo respirando y oliendo el aire sigo calentando mis pulmones con el sol no he dejado nunca de suspirar lo aseguro no hay nada mejor que el amor y después y antes del amor después de ese sentimiento no hay nada el mejor testigo es siempre tu almohada que conoce todos tus secretos de amor cuando el amor muere muere también la vida necesitas resucitar de nuevo y lo haces y el amor muevo hace paz al anterior y comienzas de nuevo ves como crece el amor y después y antes del amor no hay nada que sea mejor lo demás queda muy lejos no notas que llegas a viejo